Pero también hay un consejo presidencial de gobiernos del Palacio de Miraflores. De inmediato nos trasladamos hasta el Palacio. Muchísimas gracias por este contacto informativo. Efectivamente a esa hora vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, llegando al Palacio de Miraflores para reunirse con los voceros y representantes de los consejos presidenciales de gobierno popular. Recordemos que luego de las elecciones del 6 de diciembre el jefe de Estado convocó a todo el pueblo venezolano a promover el debate general, un debate consciente en las calles. Desde hace varios días los consejos presidenciales de las mujeres, la cultura, pueblos indígenas, comunas, también la clase obrera, campesinos, personas con discapacidad de la juventud, han venido debatiendo intensamente en diferentes espacios del país, en aras de crear precisamente nuevas estrategias que permitan fortalecer la revolución bolivariana, las diferentes políticas que se han desarrollado en los últimos 17 años de revolución. continuamos viendo al primer mandatario nacional saludando a los integrantes de los consejos presidenciales del gobierno popular. Se tiene previsto que durante este encuentro el jefe de Estado realice un conversatorio con todos ellos precisamente para escuchar las propuestas, las nuevas iniciativas que tienen para mejorar, para fortalecer las políticas públicas en nuestro país. El jefe de Estado ha insistido en varias oportunidades, ha mencionado la necesidad de la renovación de proyectos de logros alcanzados por el poder popular ante la nueva remetida de la ultraderecha venezolana que amenaza, que ha venido amenazando a los diferentes dirigentes de oposición con eliminar las conquistas del pueblo venezolano en estos últimos 17 años de revolución. ¿Qué permite estos consejos presidenciales del gobierno popular? Ellos son instancias creadas para que el pueblo articule proyectos, políticas públicas, como mencionábamos anteriormente con el apoyo precisamente del Ejecutivo Nacional. Son de carácter plural y de consulta permanente. Por eso es que ellos han venido en los últimos días realizando estas asambleas desde diferentes espacios. Ellos se han podido reunir con el vicepresidente de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, quien ha escuchado las propuestas de los diferentes ámbitos de los consejos presidenciales del gobierno popular. La revolución bolivariana en este momento se encuentra en una fase de revisión, rectificación y reimpulso, como también lo ha venido mencionando el presidente de la República, conocida como las tres R, en la que revisa a fondo su estructura desde las bases, más aún luego del pasado 6 de diciembre. Es por ello que el presidente convocó a organizarse, a organizar al poder popular a través de estos consejos presidenciales del gobierno popular para establecer nuevas iniciativas y que el día de hoy van a ser presentados al primer mandatario Nicolás Maduro Moros. Renovar un sistema de gobierno en este momento es de vital importancia para el Estado venezolano y más aún cuando viene a través de propuestas realizadas desde las bases del pueblo venezolano. Es por ello que se tiene previsto precisamente el conversatorio para que intervengan voceros de los consejos presidenciales del gobierno popular. Madera Esperanza, Madera Canción, haremos una mano con esa madera. También se tiene previsto que ellos se mantengan con constantes asambleas populares en las calles para continuar desarrollando diferentes iniciativas, no solo las que van a entregar el día de hoy, sino que les permitan realizar unas mesas de trabajo continuamente, que se van a realizar también el año que viene a partir del 5 de enero, en las calles, en las plazas Bolívar del país, para que el pueblo venezolano pueda llevar sus iniciativas a través de estos consejos presidenciales de gobierno popular. En las diferentes reuniones que ha realizado el consejo presidencial con el vicepresidente Jorge Arriaza, le han entregado nuevas iniciativas, por ejemplo. Uno de los primeros encuentros que se establecieron, las propuestas fue solicitar unificar esfuerzos para vencer la guerra económica, estrategia que por casi tres años ha venido implementando, empleando la derecha venezolana contra el pueblo venezolano. También dieron como propuesta fortalecer estrategias comunicacionales. Los representantes de los consejos presidenciales de personas con discapacidad también sostuvieron un encuentro con el vicepresidente de la República. Ellos plantearon, por ejemplo, crear una dirección para el seguimiento y atención a personas con necesidades especiales. A ver, esta coyuntura que demanda de nosotros, compromiso, unidad, lucha, batalla y victoria a favor del poder popular. En esta batalla que tenemos entre el Estado y el mercado, el Estado debe estar del lado del poder popular, afincarse y comprometerse junto con el poder popular para poder solventar y poder avanzar esta coyuntura tremenda que nos obliga a la reflexión, a la profundización, porque no es la derrota del socialismo como quiere decir la derecha. No señor, así como dijeron con el bloque soviético que había caído el socialismo. No señor, esto fue una gran lección que el pueblo le dio al burocratismo, a la institucionalidad que se separan del pueblo. Por eso es que debemos todos y todas unirnos como poder popular para avanzar y derrumbar definitivamente el Estado burgués y avanzar con el poder comunal, el Estado comunal. A ver, ¿quién está a favor del Estado comunal? Bueno. A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? A ver, la décima es una gran expresión de nuestra poesía. ¡Salaver, la décima es una gran expresión! Deja que vuele el canto ancestral. Resiste hoy con dignidad. Canta, canta con libertad. No te dejes subyugar. Nunca pares de cantar. Echa tu voz contra el mundo imperial y nauseabundo que pretende aplastarte, no, no puedes doblegarte, resiste cada segundo, resiste, golpea, avanza, canta, canta y no pare, toma fuerza de los mares, del tambor y de la lanza, dame un canto de esperanza, de tu piel y tu cultura, canto de esencia pura, fuego, lluvia y tambor, vamos, canta con amor, pero con palabra dura, echa tu palabra al mundo, que recorra el continente, que se haga omnipresente ese eco de los tiempos. No detengas ni un momento, la lucha que nos anima, combate, resiste, camina, que nada, nada te detenga, escucha bien esta arenga de la América Latina. Tienes verbo y tienes historia, y sueño por definir, por él debes combatir, tu lucha lleva la gloria, nunca pierdas la memoria, resiste, combate, avanza, avanza, vamos de una vez, revolución temprana, tenemos que hacer, vamos, cuando las águilas sepan, cuando no se hable por atrás, cuando no existan oprimidos, y entonces, le cantaré a la paz. Vamos a darle un mensaje al pueblo, nosotros que somos el mismo pueblo, que no nos dejemos perder, los espacios conquistados, por los derechos humanos. Temprano, mientras estábamos, preparando el sonido, para cantarle al pueblo, junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, sobre sus puestos, sobre cada silla, había una constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recuerden que la Cuarta República venía de un estado forajido, donde un 20% de la población hacía uso de los recursos, y el derecho a la educación estaba amenazada por la privatización. La salud iba destinada al mismo camino. Se ha hecho la pelea. El presidente no puede solo. Si hacemos cola, sí, es verdad, hacemos cola. Pero hacemos cola porque somos ingenuos. En cierto modo, el gobierno hace todas las estructuras de participación popular y cómo le cuesta al pueblo integrarse. La crítica es hacia adentro, pero muy adentro de nosotros, a puertas cerradas, a las estructuras nuestras. No le vamos a dar alas al enemigo que cree que se le dio un cheque en blanco. Lo único que obtuvieron fueron 300 y mil y pico de votos por encima. Pero fue una redistribución. Pero dos millones dijeron, paremos la canoa un rato, porque creo que no vamos aguas abajo. A esos dos millones, desde aquí, desde todos los consejos presidenciales, le decimos, solo al pueblo salva el pueblo. Vamos a ver el coro que ensayamos temprano y que llevamos en el corazón, que es la canción inmensurable que jamás se ha ido. ¡Que su canto no se pierda! ¡Vamos de una vez! Revolución temprana, tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, la difícil es que todas las páginas se arrastren, cuando uno se hable y por hablar, cuando no existen oprimidos, entonces... Hay una décima que queremos hacerla, presidente, porque tenemos tiempo suficiente para hablarnos de frente. Toda esta gente que está aquí, algunos estamos desde el jueves y venimos de estados lejanos para tener el encuentro con nuestra esperanza, con usted, presidente. Y se habían preparado unas décimas hermosas para que usted estuviera pendiente de que la esperanza está en la cultura, pero en el cambio de la cultura y de la lógica del capital. ¡Del pueblo de Sabaneta! ¡Casi un ejemplar, Marón! ¡Gran destreza y condición con raíces de profeta! ¡Con su mensaje interpreta la lucha de cada día, venciendo la oligarquía! ¡Con la lucha hacia adelante era nuestro comandante Hugo Rafael! ¡Chévez Frías! ¡Arlistas de educación! ¡Gracias! 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 Un aplauso para estos cantantes, declamadores, músicos, no hay mejor forma. ¡Los comuneros nos teníamos un saludo! Bueno, camaradas, bienvenidos, bienvenidas a esta rebelión de las masas. Es la respuesta al 6D, la mejor respuesta es la rebelión de las masas, la rebelión de las comunas, la rebelión de la clase obrera, de los campesinos, de los indígenas, de los adultos mayores, de la sexodiversidad, de la juventud, de los estudiantes. Bienvenidos. Así es. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ver quién trajo la mejor consigna Vamos a empezar Vamos a empezar Ya va Miren Bueno, vamos a terminar de dar la bienvenida Porque están llegando Como ustedes pueden ver Estoy copiándome de unos tal Roberto Como ustedes pueden ver Bueno, ese programa no lo ve nadie Saluda a los Roberto desde aquí Lo ven tres personas, tú, tú y yo Miren, camaradas Bienvenidos Y bienvenida Esta es su casa El Palacio Presidencial de Miraflores Es la casa de ustedes De nuestro pueblo De quienes aman, de quienes trabajan De quienes construyen Y veo que vienen muy motivados Estábamos viendo Mientras ustedes se instalaban Estábamos viendo Un foro por los 16 años De la constitución El foro Constitución del futuro Estuvimos viendo Estuvimos viendo una intervención muy interesante Muy, muy interesante Del doctor Escarra Germán Escarra Es constituyente Hermano de nuestro querido Siempre recordado Carlos Escarra Una muy buena intervención hizo Con una visión constitucional Una visión estratégica De la circunstancia que estamos viviendo Viviendo Enfrentando Y de las situaciones Hacia el futuro Nuestro pueblo Nuestro pueblo ha reaccionado De una manera Impresionante Nuestro pueblo Ha demostrado Y está demostrando Que el sostén De la patria Es la vanguardia De la revolución Y es la garantía Del futuro Ustedes están demostrando eso Hermanos, hermanas Mientras algunos Se pierden en el análisis Hay gente que se pierde En el análisis Como digo yo Ah, Sancoche Yo digo Hay gente que se pierde En el análisis Y empieza a morderse la cola Y entonces A veces la vanidad El ego Comienza a veces En el espejo Espejito, espojito Dime tú quién es más bonito Así empiezan Y la crítica tal La crítica Tengo razón, espejito Y la autocrítica tal Tengo razón, espejito Hay gente que es así Son camaradas Pero son así El pueblo No cae en espejito Espejito El pueblo Lo que está Es compromiso Compromiso Lucha y lucha Rebeldía y rebeldía Compromiso Compromiso Lealtad Lealtad Amor Amor Por eso En estos días Difíciles Que nos han tocado Vivir Nosotros Y yo Me perdonan Hablar en primera persona Los primeros que hice Los primeritos Los primeritos Primeriticos Que yo hice A la una de la mañana Del 7 de diciembre Lo primero fue Reconocemos El revés electoral Paz 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 Nosotros no somos Como ellos Nosotros somos Más arrechos Nosotros somos Gente honesta De lealtad De valores De principio Nosotros no somos Una basurita Como esa burguesía Relanzar No sabía que bueno Ellos habían decidido Apretar Al pueblo Y que eso iba a generar Algunas consecuencias Una Abstención Hombres y mujeres Patriotas Que dijeron Bueno No voy a votar Vale Estoy bravo No voy a votar Y listo Otros Un porcentaje Importante Bueno Que Votaron Contra sí mismos Y bueno Un fenómeno Que hay por allí De un poco De votos nulos Que se están investigando Casi un millón Quinientos mil Se están investigando Esperemos la investigación Porque nosotros Somos así Reconocemos Muy bien Y me han dicho Algunos Compañeros Que fueron candidatos Y candidatas En algunos estados En un estado Por ejemplo En un circuito Normalmente ganado Por el chavismo Pierde una diputada Nuestra Una candidata Por 82 votos Y hay 16 mil Votos nulos Ella hizo un documento Lo va a meter Para que se investigue A fondo Se determine La verdad Y se tomen Los correctivos Constitucionales Ilegales Sin llamar Sin llamar a quemar Ni a matar A nadie Como hizo Caprile Radosky Y compañía Sin llamar A la violencia A la intolerancia Sin llamar A atacar A nadie ¿No? Quien tenga Alguna reclamación Bienvenida Comprueba Documento En la legalidad Y que funcionen Las instituciones ¿Verdad? Pero de primerito Yo además De reconocer La verdad Esa electoral Circunstancial Yo sigo Diciendo que es Circunstancial Porque esta revolución Tiene la fuerza moral La fuerza del pueblo Para remontar Ese revés Y para reencontrar Muy pronto Los caminos De las nuevas Victorias Políticas Electorales Morales Y económicas Y sociales Y eso es una tarea De todos Pero lo primero Que hice fue Convocar A un gran debate Nacional ¿A quién? Al pueblo De Venezuela Eso fue Hace una semana Apenas No se les olvide Parece que hubieran pasado Dos meses Una semanita Convoqué Al gran polo patriótico Me han llegado Documentos muy interesantes De todos los movimientos Políticos Muy muy interesantes Y partidos Convoqué A las comunas Vino una marcha Gigantesca Aquí hace una semana Y yo iba llegando A Miraflores Y me encontré A los movimientos Sociales Colectivos Comuneros Había bueno Movimientos de todo tipo Venían con unos camiones Y cuando yo los vi Me bajé Nos abrazamos Y luego nos hablamos Yo les di un mensaje Los convoqué Nos reunimos aquí Como cuatro horas Hasta la madrugada Y de ahí Me están llegando Documentos Muy interesantes Para la nueva Política económica Para la nueva Política comunicacional Para la reestructuración Del gobierno Para la reestructuración Del partido Para todo Me están llegando Propuestos De abajo hacia arriba Buenas Oxígeno puro Igualmente Activé el congreso Del partido Socialista Que es una Poderosa Fuerza política Del país La más grande Del país Y que bueno Pese a la guerra Económica Los embates Casi mantuvo Su votación Es casi un milagro Hay muchas cosas Que cambiar Arreglar Mejorar Está bien Y felicito A los 980 Delegados Y delegadas Electos por las bases Aquí hay algunos Ahorita se han desplegado Mira Y hay asambleas En todos los municipios Parroquias Y en todas las UVC Y ya me están Llegando Elementos Mira Ahí lo que hay Es oro puro Las propuestas Que están llegando Para hacer Un profundo Y definitivo Proceso De rectificación De errores De rectificación De problemas Rectificar Para más revolución No rectificar Para destruirnos O autoflagelarnos O autodestruirnos Y así por el estilo Pues Además de intelectual Estudioso Luis Brito García Sacó un documento Público Muy interesante Léanse Lo buscan En internet Excelente Realmente Desde el punto de vista Inclusive Metodológico Escuchando También escucho Algunos compañeros Que bueno De pronto No sé Les pega algo La luna Y empiezan A lanzar Un poco De cosas Como que no hubieran Tenido responsabilidad Nunca A ningún nivel Creo que le falta Algunos de ellos Ir a los hornos De sidor A ver como Se bate el cobre Algunos Les hace falta Ir A la comuna Encerrarse Encerrarse En valentonarse Las divisiones Han aflorado Fuerte Entre ellos Es una derecha Muy muy dependiente Del imperio Estadounidense Y el imperio Estar Valorizando Su plan Para ver Por donde Viene la remetida Ellos no han consultado Ni a sus dirigentes Ni a sus militantes No les interesa Y Sacaron Los primeros colmillos Entonces Amenazaron Que van a privatizar La salud Que van a privatizar La Cantebé Que van a privatizar Barrio Adentro Comenzaron A anunciar Que iban a despedir A los trabajadores De AITB De AN Radio Que vienen Por los trabajadores Públicos Que van a acabar Y van a Eliminar La ley orgánica Del trabajo Dicen ellos Lo han declarado Que van a acabar Con la ley De tierra Que van a privatizar PDVSA Que van a privatizar SIDOR Otra vez Y todo el aluminio Que van a derogar Las leyes Del poder Popular Que Venezuela Tiene muchas Pensiones Lo dicen ellos En algunos lugares Lo dicen En En Caletao En otros lugares Salen los dueños De la derecha Sea Fede Cámaras Conce Comercio Salen los dueños De la derecha A decir Lo que son Sus planes Entonces ahí pongan Pues Hay dos polos En esta patria El polo Del pueblo Que está En rebeldía En debate Haciendo su plan Para arrancar Un año 2016 Controofensiva Recuperadora Rectificadora Y victoriosa Y el polo De la derecha Que cree Que ya está lista Para venirse Encima del pueblo Y acabar Con la revolución Bolivariana Fundada por el comandante Hugo Chávez En ese marco De la guerra económica Sigue el ataque Al petróleo Saben ustedes Nosotros con petróleo Este año A 30 y a 40 Mantuvimos todo Prácticamente La meta Yo voy a entregar El jueves La vivienda A 950 mil Y el jueves Que vine arriba Entrego la vivienda A un millón Y como lo hicimos Pues Es que yo hago Milagro Milagro Lo hace el pueblo En revolución Y el bigote sigue Y el bigote sigue Vivienda Un millón Y el bigote sigue Entonces Ah pero ahora Tenemos Al frente Una amenaza real Una amenaza real A los planes De avance De los derechos sociales Alguna gente Por ahí Me ha dicho Maduro A veces Este tipo de cosas Es buena En la vida Para que despierte Aquellos que se han dormido Para que se activen Aquellos que se han burocratizado Porque hay compañeros Muy buenos Y compañeras Muy buenos Luchadores Pero uno les da Una responsabilidad Y uno después Los ve dentro De 8 meses Un año Dos años Más lentos Burocratizados Sin agenda De ofensivas Sin atender al pueblo Alejados del pueblo No voy a decir Otra palabra Porque estamos en horario Y nos están viendo Muchos niños Y aquí hay muchas niñas Y niños Que acabo de abrazar Y bueno Hay que dar el ejemplo Nosotros los mayores ¿Verdad? Entonces el fenómeno De la burocracia Tenemos que sacudirnos Y de pronto Esta bofetada Duro Este golpe al hígado Que hemos recibido Como producto De todas las circunstancias De la guerra No convencional Que se ha declarado Contra la patria De Bolívar Para derrotarla Permite un despertar General Un despertar Progresivo Un despertar Abarcante De la conciencia De lo que defendemos De lo que hemos avanzado Pero sobre todo De lo que es necesario Avanzar Hacia el futuro Para consolidar Los logros de hoy Que no se queden En el hoy Porque nosotros Algún día nos iremos Cuando cumplamos 100 años Que Dios lo permita Así 100 años o más Cuando tengamos El pelo Blanquito Y los bigotes Blanquitos Yo en estos días Dije que Cuando yo El bigote Se me ponga blanco Yo me lo voy a dejar Y un amigo Mío por ahí Me dijo Mira Pero por qué Dijiste eso Si yo me lo corté Yo le digo Bueno Déjatelo otra vez Pues Cuando tengamos Esto blanquito ¿Verdad? Claro Me siento aquí Con los adultos Mayores Mira los bigotes Blancos ¿Ves? Por aquí también Mira En amor mayor Un aplauso A la misión En amor mayor Cuando nosotros Logremos Lleguemos Nosotros tenemos Que dejar Una patria Consolidada Circunstancias Adversas Lucha Claro Eso es lo que nos toca No estamos luchando Para cambiar un mundo Para que Venezuela Sea una nueva sociedad Y hemos dicho Que Rodilla en tierra Lealtad absoluta Al comandante Chávez Y hemos sido leales Pero falta Mucho más lealtad En la eficiencia De los planes En la eficacia De los programas En el liderazgo Tenemos que elevar La lealtad No solamente debe ser Te amo Chávez Te amo Chávez Te quiero Chávez La lealtad es en acción La lealtad es trabajando Por la patria La lealtad Es mantenernos unidos Miren que Bonito Que después de un golpe Como este El movimiento popular El movimiento revolucionario El movimiento bolivariano Venezolano Está unido Estamos más unidos Nadie ha podido Meternos ni un Ni una cuña De división Uno que otro Traidor Saldrá por ahí Saldrá Si uno que otro Saldrá por ahí Miren el enemigo Lo que está diciendo Los enemigos De la patria Lo que dicen No, yo soy chavista Pero no soy madurista Está bien A esa persona Que dijo eso hoy Yo le digo Yo también soy Es chavista Bolivariano Y puedo mirar A los ojos Puedo abrir la cámara Puedo mirar A los ojos A cualquiera Y decirle Juré A nuestro comandante Lealtad He sido leal Y seré leal Hasta más allá De esta propia vida Con mi propia vida Lo demostraré Sin comodidades Sin burocratizarme Sin alejarme Sin alejarme Del pueblo Es muy fácil Burocratizarse ¿Verdad? Los comuneros Nos apoyamos San Maduro Somos chavistas Y de los duros Los comuneros Nos apoyamos San Maduro Pero Ellos tratan De trabajar eso Lo han trabajado Varias veces Y nosotros Tenemos que salir Con la verdad Con la verdad Fundador De este proyecto Revolucionario Del siglo XXI Nuestro comandante Y amado Hugo Chávez Y nosotros Tenemos una generación De unas mujeres Que lo tocamos Con nuestras manos Y que lo acompañamos Mira Sin chistar Desde el propio día Que lo conocimos Hasta el último segundo Que se fue Y más allá Y hubiera sido Muy fácil Uno desviar Este proceso ¿Por qué El imperialismo Me ataca? ¿Porque yo Traicioné a Chávez? ¿Por qué La burguesía Pelucona Y el imperialismo Me ha hecho Esta guerra económica? ¿Porque yo Traicioné al pueblo Y a Chávez? Porque he sido Leal Y fiel Al juramento Que le hice Al comandante Chávez A nuestro pueblo Y con esa En esa ley Yo me voy a mantener Siempre En las circunstancias Que venga Con derrotas Como esta Reveses electorales Circunstanciales O con victorias Cuando vengan También Ah, porque Fíjense Lo que pasó ¿Dónde está La derecha Internacional? Estaban Cantando Fraude Si hubiéramos Ganado Nosotros ¿Qué hubiera Dicho La derecha Aquí y afuera? Ah, porque Ganaron ellos Entonces fueron Limpias ¿Y qué cambió? La hipocresía La hipocresía La doble cara El doble resero La manipulación Así que Fíjense Ustedes Estamos a 15 De diciembre 16 años De esta constitución Amada Hace 16 años Nuestro pueblo Estaba votando Nuestro comandante Chávez Lo hizo ¿Por qué no Lo hicieron ellos En 178 años Que mandó La oligarquía Desde que mataron A Sucre Y murió Bolívar Nunca convocaron A constituyente Popular Nunca convocaron El pueblo A escribir Su propia ley Nunca ¿Quién lo hizo? Nuestro comandante Chávez Con el apoyo De nuestro pueblo Y hoy hemos Conmemorado Desde nuestro corazón Por todo lo alto Los 16 años Y la mejor forma De conmemorarlo Hermanos y hermanas La forma Que más Me llena de Motivación Energía Amor Es conmemorarlo Estos 16 años Con ustedes Aquí en el Palacio De Miraflores Felicidad Me siento muy feliz De que sea así Miren Son las 6 Y 2 minutos De la tarde ¿Verdad? Ya oscureció Estaba tremendo Foro Ya está hablando Aristóbulo Me da Como dicen por ahí Me da cosa Cortar ese foro A las 7 Tenía el programa Ya como que se va a juntar Ya puedo decretar Que este es el programa En contacto con Maduro Hoy Número 51 Miren Quiero Saludar A todos los consejos No Porque el programa No se hace en cadena Se pega mucha gente Ahorita No Ustedes van a ver Vamos a poner a prueba A la gente Ustedes van a ver Aquí tenemos Fíjense Yo quiero saludarlo Uno por uno Al 12 consejos Presidenciales Del poder popular Esto es Totalmente nuevo Que haya consejos Presidenciales Del poder popular Es un camino nuevo De la revolución Que hay que apostarle Todo lo que tenemos Así como quien hace Una apuesta Apuesto todo lo que me queda Apuesto todo lo que tenemos A la consolidación De los proyectos De los consejos Presidenciales Del poder popular El consejo presidencial Para personas Con discapacidad Ponle el micrófono Para ver la consigna Que trajeron Vamos a ver Primer consejo Correcto Igualmente el consejo presidencial Del adulto Y la adulta mayor Vamos a ver Que canto Que consigna Acérquen un micrófono También A la una A las dos A las tres Pero no se la pegues Ahí hacia arriba Consejo presidencial De las comunas Que nos traen Que consigna traen Consejo presidencial De pueblos indígenas Pueblos indígenas Allá están Hermanos indígenas Muevela Muevela El pueblo de Guaycaipuro El pueblo de Guaycaipuro Guaycaipuro Correcto De gobierno popular De gobierno popular De los campesinos Campesinas Pescadores Y pescadores Vamos a ver Pues Gracias Gracias Consejo presidencial Consejo presidencial De gobierno popular De la clase Obrera Venezolana Los trabajadores Las trabajadoras La clase obrera Revolución Y se declara Entre el Dios Más nada Pues Tiene que haber dos micrófonos ¿No hay dos micrófonos aquí? Porque estamos Mira En este momento Estamos viendo a ver Quien gana En fuerza Y en contenido Bueno Bueno Tú para allá Y este para acá El consejo De gobierno popular De la cultura Allá está Mira Tiene tremenda pancarta Vale Que bonita Los cultores Compositores Cantantes Pintores Poetas Escritores Cultura Cultura Corazón Adentro El consejo presidencial De la juventud Y los estudiantes Que viva Los estudiantes Que viva La juventud Gracias hermanos Gracias hermanos Y defendemos Esta nación Que no sabe Es un periodista Es un periodista Es un periodista Es un periodista Excelente Aplausos Hasta ahora van ganando ¿No? Consejo presidencial Para la educación Maestras Maestros Profesores Estudiantes Educación media Obreros Obreras Toda la educación Venezolana En un consejo Presidencial Educación Y con Maduro No tenemos Exclusión Educación No se lo peguen Tomasito Y con Maduro No tenemos Exclusión Educación Educación Y con Maduro No tenemos Exclusión Educación Bueno Cuando hagan Hagan ese trabajo Técnico bien No lo pueden hacer Es muy difícil Tomar así El ambiente El consejo presidencial De la sexodiversidad También por aquí También por aquí Presentes Mujeres Mujeres y nombres De la diversidad Estamos construyendo Poder popular Mujeres y nombres De la diversidad Estamos construyendo Poder popular Comunidad Gracias Más nada Así es que Todo por la comuna Y el número 12 Hasta ahora establecido El consejo presidencial Para la salud ¡Salud! 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 ¡Salud y revolución! Mira, vamos a hacer una cosa. Yo veo que Aristóbulo está lanzado allá. Vamos a escuchar unos minuticos a Aristóbulo, ¿verdad? Él siempre ayuda a orientar. Vamos a ver qué nos tiene Aristóbulo. ¿Estamos preparados para escucharlo? ¡Sí! No, digo técnicamente, los técnicos. ¿Estamos o no? ¿A la cuenta de tres? ¿Escuchamos a Aristóbulo? ¿Nos escucha Aristóbulo? Un abrazo, presidente. Desde aquí recibe a todo el cariño del pueblo. ¡Qué maravilla! Sea usted bienvenido. Tiene la palabra, presidente. Vamos a escuchar, presidente, pues. Su eleccionadora conferencia. Lo felicito. Verdaderamente creo que dio una orientación jurídica, constitucional, profundamente democrática, humanista y certera. Igualmente creo que ahí al lado de Aristóbulo, si pueden abrir un poquito la toma de cámara, profesor Aristóbulo, el doctor Germán Escarra fue presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente hace dieciséis años. Ahí veo a Jindú, a Tania. Ahí está el constituyente Aristóbulo Isturi, fue segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí está el constituyente, Wilmar Castro Soteldo, combatiente constituyente. Jefe de la Aviación Militar Constituyente. Por ahí vemos también al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, responsable del capítulo más avanzado de derechos humanos que se conozca en ninguna constitución en el mundo, Tarek William Saad, defensor del pueblo. Y al lado no puedo observar quién está al lado de Tarek William. Creo que es otro constituyente. Quiero saludarlos a todos. Este es el moderador que se fue bien peinadito y con tremenda corbata roja, pero no lo conozco. Saludos camarada y hermano. Se parece a un amigo mío llamado Gaspar Velázquez, debe ser el hijo de Cabima. Bueno, un saludo camarada. Hemos estado pendientes, disculpen, porque, bueno, hemos tenido dos eventos muy importantes. El pueblo está en la calle, en diálogo constituyente, activando su poder, reaccionando frente a un revés, despertando en su rebeldía, despertando en su rebeldía, frente a las amenazas de la derecha oligárquica y el imperialismo. Yo hoy lancé reflexiones en tres direcciones. Quiero construir con gran capacidad de acción un plan de rectificación profunda de toda la revolución en función de más revolución. La R grande de la rectificación, que englobe las tres R al cuadrado, que traemos un gran plan de rectificación profunda de la revolución en todos los aspectos espiritual, ideológico, político, cultural, del liderazgo, del gobierno, de los partidos, de los movimientos sociales, de las organizaciones de base, todos a rectificar nuestros métodos, nuestro trabajo. En segundo lugar, Aristóbulo, también por la R, un plan de rebelión popular ante las amenazas de la oligarquía y el imperialismo, rebelión constitucional, como han hecho hoy los trabajadores de la Cante B, como hicieron el ejército de Batas Blancas, amenazados, porque dijeron que van a privatizar Cante B, Sidor, El Aluminio, PDVSA, que van a acabar con la carrera de medicina integral, que van a acabar con las pensiones. Bueno, rebelión, rebelión, rebelión de nuestro pueblo frente a las amenazas. Si nos buscan, que nos encuentren con la constitución en la mano. Y en tercer lugar, por la R, también, como resultado de estas rectificaciones, estas rebeliones necesarias, un gran proceso de renacimiento del bolivarianismo, de renacimiento del chavismo, de renacimiento del movimiento popular, del movimiento revolucionario, de renacimiento de la revolución del siglo XXI. Rectificación a fondo, rebelión en defensa de la constitución, y renacimiento. Lanzo estas ideas, que las recogí de todos estos diálogos, de todo este debate. Nosotros convocamos, yo convoqué el debate nacional en el primer segundo que fueron anunciados los resultados. Creo en la democracia, creo en la constitución, creo en el pueblo, creo en Venezuela, creo en la patria, y creo en la necesidad de ir a un proceso para reconfigurar la fuerza revolucionaria y retomar los caminos de la aceleración de la construcción del socialismo. La respuesta a la crisis contrarrevolucionaria que se ha creado no es capitalismo más capitalismo. No, es más socialismo en lo moral, es más socialismo en lo espiritual, es más socialismo en lo social, es más socialismo en lo político, es más socialismo en lo económico. Que nadie se confunda. No, que entonces, que los capitalistas, no, son ellos los que quieren destruir este proyecto hermoso que ha unificado a este pueblo y que lo ha protegido. Y somos nosotros los que no podemos dejar que este proyecto bajo ninguna circunstancia sea amañado, traicionado, sometido y derrotado históricamente, nuevamente por la oligarquía y el imperialismo. Eso debe estar en nuestras manos. Ahora, yo convoqué entre tantos diálogos al diálogo de los consejos presidenciales, Aristóbulo. Aquí están los doce consejos presidenciales. Los consejos de la discapacidad, del adulto y la adulta mayor, de las comunas, consejos comunales, de los pueblos indígenas, de los campesinos, campesinas, pescadores y pescadores, de la clase obrera venezolana, de los trabajadores y trabajadoras, de la cultura, de la juventud y los estudiantes, de la mujer, de la educación, de la sexodiversidad y de la salud. Y vamos a iniciar esta jornada. Ellos ya se han reunido desde el jueves sin parar. Consultas, debates, peleas, han peleado como debe ser, con amor, han discutido. Bueno, y traen, mira, todos estos documentos me los han entregado. Y ahora voy a escuchar la intervención de cada uno de ellos. Pero quería, si Aristóbulo pudiera darnos un mensaje a 16 años de la aprobación de esta hermosa constitución que debemos defender. Ellos quieren venir a desgarrar y acabar esta constitución. ¿Lo vamos a permitir? Aristóbulo, hermano, danos un saludo, danos una orientación y danos un mensaje a 16 años de esa proeza histórica del pueblo venezolano que junto a Chávez y gracias a Chávez aprobamos este proyecto de patria para el siglo XXI. Adelante, hermano. Bueno, presidente, fíjese usted, esto está desbordado. Yo creo que los organizadores no pensaron que la gente está alrededor de la Plaza Bolívar. Hubo que ponerle sonido a los compatriotas que están allá afuera. Y es que los compatriotas todos saben lo que significa la constitución en este momento, en un momento que está amenazada la patria y que está amenazada la república. El gran escudo, el arma fundamental que tiene este pueblo para enfrentar el capitalismo neoliberal, para defender los derechos conquistados en estos años de revolución es la constitución bolivariana. Porque esta constitución es una constitución que nació en el espíritu del 27 de febrero y del 4 de febrero como consecuencia precisamente de enfrentar el neoliberalismo y de proteger los derechos del pueblo. Por eso, para golpear al pueblo tendrían que destituir la constitución. Y todos los venezolanos y las venezolanas patriotas bolivarianas vamos a agarrar la constitución como el instrumento fundamental para defender los derechos conquistados. Los derechos conquistados. Así es, presidente, que lo que usted ha venido señalando es muy sabio. Vamos todos al espíritu del 27 de febrero y vamos a refugiarnos en el espíritu del 4 de febrero para retomar el camino de la victoria de nuestro pueblo. entre esta jornada y la de ustedes. Porque si pudieran ponerse los dos sonidos nadie entendería. Tengo una contradicción si hacer el pase para que ustedes terminen allá. La calidad de estos debates es tan importante. nuestro pueblo está pendiente de todas estas orientaciones. Fíjate lo que dijo Aristóbulo. Aristóbulo. Yo me reuní con Aristóbulo siendo un muchacho el domingo 26 de febrero de 1989. Aristóbulo, ¿te acuerdas? En la cañada en el 23 de enero allá en donde después fue la sede del colectivo Simón Bolívar que dirigía Juan Contrera la cañada. Allí nos reunimos la coordinadora Simón Bolívar. 26, porque ese 26 ya había habido una marcha en Caracas, no me acuerdo de qué era. Y en la noche nos reunimos allá Aristóbulo es un muy importante y prominente líder sindical de los maestros muy prestigioso. Y después ahí llegó muchos compañeros Pedro Infante Padre, Víctor Vélez, estaba Juan Contreras, etc. Y allí nosotros hicimos una caracterización de la situación. Pues estaba caliente porque el anuncio del gobierno de Carlos Andrés Pérez era que había llegado a un acuerdo, una carta de intención con el Fondo Monetario y que venían por todo. Y el pueblo, mira, el pueblo hizo lo mismo que está haciendo ahorita, se declaró en rebeldía, no teníamos organización, éramos muy débiles, estábamos muy reprimidos, muy diferente ahora. Y el 27 sucedió lo que sucedió. La rebeldía del pueblo se fue por la vía que todos conocemos, una insurrección general violenta. Y hoy es diferente, hoy el espíritu es intacto, el espíritu de rebeldía frente al Fondo Monetario Internacional, frente al neoliberalismo, frente a la privatización, frente a la burguesía. Ese espíritu está intacto, más allá de los agotamientos políticos que se expresaron en el 6D, hay un espíritu del 27F que está vivo, ahora sí, con un pueblo organizado y ahora sí, con un pueblo en constitución. Así que el espíritu del 27 de febrero es un espíritu constituyente y ahora pacífico. Rebeldía, rebeliones, se han visto en la historia, ¿verdad? Y el del 4 de febrero fue la Fuerza Armada acompañando a su pueblo y allí surgió el proyecto, el líder y el espíritu del 4 de febrero que nosotros decimos que está vivo es el espíritu del liderazgo de Hugo Chávez y su consecuencia, su perseverancia, su lealtad al pueblo durante años, décadas y la maravillosa inteligencia para conseguir los caminos de la victoria y de la revolución ahora sí, en el siglo XXI. Por eso decimos unamos 27 y 4, unión cívica, militar. Una sola unión, un solo espíritu. Y todo eso se manifestó de manera maravillosa, como tantas veces nos explicó el comandante Chávez para responder un 13 y un 14 de abril. Ellos dijeron, no, Chávez tiene 80% de rechazo, ¿se acuerdan las encuestas de entonces? Técnicamente no caos esta Chávez. ¿Está bien? Lo agarraron, lo secuestraron, se lo llevaron, lo iban a matar, lo salvaron a unos soldados y el pueblo solito, solito y la fuerza armada supieron encontrarse en los caminos como algo misterioso, mágico. Se encontraron en los caminos, se encontró el pueblo del 27 de febrero y se encontró la fuerza armada de Bolívar del 4 de febrero y dieron y parieron una de las fechas y jornadas históricas más hermosas, el 13 y 14 de abril del año 2002, por eso siempre nos quedó, cada 11 le toca a su 13. Reivindiquemos el espíritu unitario, cívico-militar, rebelde y victorioso del 13 de abril. Estamos en eso, Aristóbulo. Gracias, queridos camaradas, hermanos. Nosotros ahora vamos a las exposiciones. Yo tengo el programa a las 7. Yo lo que voy a hacer es escuchar las exposiciones aquí. Vamos a darle el pase al foro de la Plaza Bolívar, del Teatro Bolívar y a las 7 de la noche nos reconectamos para expresarle a nuestro pueblo y mostrarle y hacer un programa en contacto con Maduro sui generis, pues, en caliente. Contacto con Maduro en diálogo permanente a las 7 de la noche. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Le doy el pase por allá, Aristóbulo. Nos vemos a las 7. Si quieren, al terminal allá se vienen para acá para darles un abrazo a todos, a todas. Se pueden venir en marcha, si quieren. Entran por aquí, nos sentamos y hacemos una sola asamblea popular revolucionaria y constituyente. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Adelante! Teatro Bolívar.